Hola a todos y todas, hoy os traigo una review es de El Otro Mar, de Alfonso Zapico y vamos con la review Bueno, es de Editorial Astiberi no es muy largo, creo que tiene unas 50 páginas aproximadamente vamos a confirmar sí, 50 páginas justo y nos cuenta la historia del vasco os diré ahora exactamente el nombre si lo encuentro Vasco Núñez de Balboa que es un capitán que va a la conquista de América por parte de la corona española y se dedica a conquistar allí y nos cuenta todos los peligros que pasa como conquista a los aborígenes del lugar todas las tamas que hay para este trailer y que consigan otras personas el poré el dibujo es muy de Alfonso Zapico yo que he leído algo más es muy propio de él me ha encantado porque muestra de una forma muy sencilla y muy rápida todas las tamas que había en la época de la conquista de América lo que se hacía por llegar al poder lo que se les hacía a los propios aborígenes y por eso me ha gustado mucho y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas las redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí